Bueno chicos, no sé a qué esperáis a comprar monedas, abajo en la descripción con el código Beltran, además de ser las más baratas, tendréis un 7% de descuento, ¿vale? Así que, no sé a qué estáis esperando, abajo en la descripción, Morob, con el código Beltran, un 7%. Vamos a ver con el vídeo. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero siempre, como antes de nada, quiero recordar que en una semana daré el ganador de las 100.000 monedas, pero es que además si llegamos a 18.000 suscriptores antes del día 25, de la semana que viene, sortaré otras 100.000 más, habrá dos ganadores en vez de uno. Así que, no sé a qué estáis esperando, a suscribiros al canal, comentar o relacionar con el vídeo, ya sea de qué vamos a tocar en el sobre, o si lo habéis hecho, si lo habéis rentado o no. Y dejar un me gusta, solo con hacer estas tres cositas, suscribirte, me gusta y comentar, entras en el sorteo. Bueno, como siempre, de noche, os enseño los SDC, ¿vale? Tenemos a Rugani, tenemos a Draskler y a Henrik Antikarian, que es el más curioso para así decirlo, ¿vale? Y aquí tenemos el nuevo FUTMAT diario. Empezamos muy fuerte los otros días, ¿vale? Con un sobre de 35, anoche un sobre de 45, y este sobre realmente no es muy, muy tocho. Que digamos, esta plantilla hace falta lealtad, ¿vale? Porque estaba casi, casi, incluso no se hiciera falta de lealtad. Pero bueno, tenemos a Rulli, ¿vale? Por todo este intermedia, yo lo tengo intransferible, pero solamente ahí, pero bueno, esto ya depende de cada uno si queréis hacerlo o no, ¿vale? Si queréis, como siempre, más plantilla cuanto antes, me gustaría, al menos, que me apoyaréis con un like. Bueno, tenemos a Rulli, lateral derecho tenemos a Martínez, Navas, Gripo, Martínez también atriqueado de la Real Sociedad, Buf, de la Real Sociedad, perdón, de la Real Sociedad, no, del Zaragoza, del Zaragoza, Granero, del Español, Wilk, Polaco, del Zaragoza, Hernández, del Celta, Giretti y Emaná, ¿vale? Este es el Razzinantes, o en algún club de primera edición, me suena, Emaná, o Emané, o si, no sé, un jugador del Betis, creo recordar que se llama más o menos igual, ¿vale? Ponemos en comentarios si alguno sabe de quién estoy hablando, así bueno, vamos a enviar el sobre, y tengo también preparado los dos sobres de, en teoría, tienen que estar en la tienda los dos sobres de 15 del regalo diario, aquí lo tenemos, tenemos el del if asegurado, vamos a abrirlo, a ver si nos tocara algún son, que esto realmente es una estafa, porque no toca, de todo lo que ha abierto ya no ha habido un if cedido que valiera la pena, es exagerado, vaya. Bueno, tenemos a Sorrentino, es que yo lo descarto, yo no voy a utilizar a este. Bueno, vamos a abrir primero este sobre el jumbo, porque este sobre el jumbo es la mitad del dodo de 15, así que vamos a ver si el sobre la del SBC de renta, vale, ni brillo siquiera, ni siquiera modo brillante, esto yo no lo recomiendo, ¿vale? Este SBC yo sinceramente no lo recomiendo, pero bueno, si queréis abrirlo y tal, y por la suerte, pues lo hacéis, si no, pues ya está. Vamos con el primer sobre el de 15.000, a ver si al menos brilla uno de dos, si tenemos suerte en algo, vale, no brillo siquiera, no sé qué modo brillante es, nada, ni siquiera es medio de W80, creo que era Murillo del Valencia, creo que es Murillo del Valencia, vale, sí, Murillo del Valencia, jugando a todo el club, y vamos a despedir el vídeo con este sobre de 15.000, vamos a ver si tenemos suerte al menos que brille, que le ponga atención a esto, ni brillo, tío, son tres jugadores brillantes, seguramente que sea más de 1080, volvio, lateral, izquierdo del Arsenal, Colasinek, pues nada chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, de pan, y nada, es poco más fácil, jugando a todo el club y nada, espero que me guste el vídeo, perdón, en directo del vídeo, suscribiros al canal, y nos vemos, adiós.